¿Qué tal amigos? Aquí DimonPro. Antes de empezar con este video, quiero mencionar por qué este último mes no he subido video o he estado inactivo en todas mis redes sociales y en mi canal de YouTube. Estoy en un proceso de mudanza, ¿ok? Por eso no he estado activo con mi canal de YouTube, subiendo videos. Espero que los doblajes regresen pronto, creo que ya solucioné algunos problemas de copyright con Clash Arrama. Y bueno, pues comencemos. Todo lo que escucharán a continuación podría ser un spoiler. Nada de esto es 100% verdadero, puede ser falso y sin mucho un spoiler. Espero el video les guste y vamos a comenzar. Una persona publicó esta teoría. Me llamó mucho la atención porque no sabía de qué se trataba. Después de leerla me quedé muy impactado y decidí sin dudar hacer un video sobre esto. Puede que no sea real, puede que todo lo que vaya a decir a continuación no pase, pero al menos quiero hacer un video sobre esto. Sin más diación comencemos con el video, con esta supuesta teoría o supuesto spoiler filtrado. Voy a cambiar a mi voz sensual y vamos a hablar. La ciudad de Nueva York se encuentra en ruinas. Clint, Vision, Wanda y War Machine han sido asesinados a manos de la Orden Oscura y Thanos. Entre escombros vemos un herido Capitán América. Iron Man, Bruce Banner, Thor, Black Widow, Black Panther, Capitana Marvel, Falcon, Spider-Man, entre otros héroes. Stark dice, nos queda poco tiempo antes de que vuelvan. Tenemos que idear un plan. Banner dice, esto está muy mal, no somos nada para ellos. El Capitán América dice, no podemos seguir arriesgando más vidas, tenemos que actuar ya. Natasha Romanoff dice, no todos tendremos oportunidad. Stark, es cierto. Peter, señor Stark. Stark, lleva a los más débiles a una zona segura. Resguárdalos junto a Lang y protéjanse. Natasha, acompáñalos. Esto se pondrá feo. Un destello de luz se abre en el cielo. Es Thanos y la Orden Oscura. Llegaron a la Tierra. Thanos, demostrando temor, dice, no importa cuánto luchen, no importa cuánto esfuerzo realicen, el resultado será el mismo. Vengadores, ha llegado el momento de su aniquilación. Peter, Spider-Man, corre furiosos a Thanos ignorando a Stark. Stark le dice que no. Gracias al nuevo traje de Peter obsequiado por Stark, puede darle al tú por tú a Thanos. Por su tamaño, Peter tiene ventaja, pues Thanos no le ha podido dar un solo golpe. Por otro lado, Thanos recibe una lluvia de golpes. Scott, Ant-Man, se une brevemente. Peter le da un golpe duro a Thanos, dejándolo aturdido por un momento. Volve a ver a Tony, dándole la espalda a Thanos. Peter, Señor Stark, debería ver esto. Stark, Niños, se está levantando, voltea. Thanos, muy furioso, dice, ya basta. Thanos lanza un pedazo de escombro a Scott, dejándolo fuera del área. Peter comienza a recibir más golpes por parte de Thanos, y finaliza levantándolo del cuello. Thanos dice, humanos insignificantes. Lo lanza por los aires, cayendo a los pies Stark y Scott. Peter dice, lo siento, Señor Stark, siento no haberlo escuchado. Stark, furioso, dice, no hables, niño, te sacaré de aquí, Stark. Lleva al niño al refugio y cuídalo. Resguárdense ahí hasta que todo termine. Scott, dudoso, dice, terminará, Stark, lo averiguaremos. Thor, Steve Rogers, T'Challa, se dirigen a atacar a la Orden Oscura. Aparece el Hulkbuster, dirigiéndose a Stark. Thanos se percata y corre a Stark mientras la Orden Oscura lucha contra Thor, T'Challa y Steve. Aparece un portal, es Strange. Banner se convierte en Hulk y comienza a luchar junto a Stark en la Hulkbuster contra Thanos. Strange. ¿Alguien ha visto a los guardianes? Thor le dice, la última vez que los vi, se dirigían hacia el norte. Aparecen todos los guardianes. Drax, Thanos, ha llegado el momento por mi esposa y mi hija, te aniquilaré. Se une a la lucha junto a Hulk Stark. Gamora dice, Drax, no, Rocket. Junto a ellos dos tiene oportunidad, quedémonos con esos tipos. Thanos recibe fuertes ataques por parte de los tres en un descuido. Logra dejar inconsciente a Hulk, Stark. Solo quedamos tú y yo, Destructor. Thanos, tontos. Aún no lo entienden. No hay nada que me pueda detener. Ni siquiera ustedes, los héroes más poderosos de la Tierra y los guardias de la galaxia. Thanos se lanza sobre Drax, propinándole un fuerte golpe, dejándolo fuera de combate. Thanos dice, solo somos tú y yo, hombre de hierro. Averigüemos por cuánto tiempo sobrevives. El resto de los guardianes junto a los otros vengadores continúan luchando contra la Orden Oscura. Se separan y mantienen distancia. Gamora, desesperada, dice, hermanos, les pido recapaciten. Thanos destruirá todo a su paso si no lo detenemos. Próxima, Mighty. Por eso aniquilamos a Nebula, por ser débil. Creo que ya sabemos qué haremos contigo. Recordamos que Gamora, Nebula y toda la Orden Oscura son hermanos. Gracias a una nueva arma que se elaboró con Rocket y Will, dejaron fuera de combate a Might Knight. Stark. La única manera de ganar esto es perdiendo. Steve, confundido, le dice, ¿de qué estás hablando, Tony? Stark. Nada detiene a este tipo. Quizás sea tiempo de hacer las cosas correctas. Steve le dice, no hagas locuras, Tony. Stark. Strange, Thor y Steve, junto a los guardianes, hagan que esos monstruos se dirijan hacia Thanos y Banner. Sobrecarga el traje. Sería suficiente para detenerlo. Strange dice, no haré eso, Stark. Se reunió la batalla entre la Orden Oscura y los Vengadores junto a los guardianes. Black Dwarf deja a Steve fuera de combate, destruyendo su escudo con un golpe brutal, dejándolo inconsciente. T'Challa al verlo se lanza sobre él, y junto a Thor, elimina. Stark. No podemos seguir perdiendo hombres. Strange, necesito que lo hagas. Thanos conecta un buen golpe a la armadura de Tony, dejándolo por un momento sin funcionar. Se dirigía hacia los guardianes. Strange logró dejar fuera de combate a Mew. Gamora aterrada por ver a Thanos dirigiéndose a ellos, le dice a los guardianes que se alejen. Thanos riéndose, elimina a uno por uno, dejándolos en estado crítico. Thor, Strange y T'Challa atacan a Corbeus y a Thanos. Bucky por fin sale de las sombras y se une a la batalla, junto a Falcon. En el refugio apreciamos a Peter, Carol Danvers, a Nick Fury, Hyle, Natasha, Skog y Hope. Nick Fury dice, quizás esto sea el final de todo. Carol Danvers dice, esto no puede terminar así. Herida se levanta y se dirige hacia la lucha. Stark logra reanimar su armadura. Observa la lucha que efectúan los Vengadores. Stark, no puedo seguir viendo morir a mis amigos. Thanos desprende de sí un destello de energía aumentando su poder. Dejan inconscientes a Thor, Strange, T'Challa y a Bucky. Al estar en los aires, Falcon logra escapar del ataque. A lo que Thanos impusa a Gley por los aires y logra dañar las alas de Wilson. Thanos, ¿acaso no te rindes jamás? Stark, como un amigo solía decir, puedo seguir todo el día. Stark en un estallido de ira se balanza sobre Thanos, atacándolo con todo lo que tiene. Logra dar un buen golpe dejándolo aturdido. Stark aprovecha para llevarlo fuera del planeta, mientras que aparece Carol y toma a Gley para dirigirse con Stark. Strange y Thor moribundos alcanzan a levantar sus miradas viéndolos partir. Fury, ¿me copias? ¿Qué estás haciendo? Lo correcto, director. Dígale al hombre araña que estoy muy orgulloso de él. Con un poco de ayuda será un gran vengador. Strange, tú serás quien guía al chico. Cap, si despiertas, necesito que sepas que me disculpo por haber separado a los vengadores. Espero no exista más rencor entre nosotros. El mundo hablará de esto, señores. Dice mientras voltea y contempla un planeta Tierra totalmente en ruinas. Comienza a recordar el nicho de todo. Aparecen recuerdos de cómo se convirtió en Iron Man. Sus luchas personales. La fundación de los vengadores. La batalla de Nueva York. Su cobia. El aeropuerto. Sus momentos con Peter. Y por último, su vida con Pepper. Stark dice, Un último favor, director. Se encuentra Pepper. Díganle que... Que la quiero. Y espero pueda perdonarme. Viernes, sobrecarga el traje y activa todas las armas. Destruyamos este infeliz. Aparece Carol Danvers contra Thanos. Stark. Buena suerte, vengadores. Thanos, Leib y Stark desaparecen en un gigantesco destello de luz naranja. Los héroes que sobrevivieron junto a los civiles sobrevivientes de todo el mundo contemplan el gran estallido con nostalgia. Adiós. No hay relics. Predate the Universe itself. An ancient force of infinite destruction. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!